¿Qué podemos hacer en estos casos? Pues lo primero de todo es enseñarle a ganar confianza en sí mismo. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo que acepte sus capacidades y sus limitaciones. Haciéndole entender que esas limitaciones se pueden entrenar. Es decir, podemos trabajar si tiene más limitada la memoria o más limitada la atención. Eso se puede entrenar, esas habilidades cognitivas se pueden superar. Es simplemente esforzarse y una vez que el niño vaya viendo que al esforzarse va mejorando poco a poco, pues se sentirá más motivado, tendrá una mayor tolerancia a la frustración, podrá enfocar todas las tareas como un reto sin desmotivarse. Habrá que enseñarle estrategias de autocontrol. ¿Para qué? Pues para que esa explosión de conducta, esa posible agresividad, tanto verbal como física de la que hablábamos antes, pueda controlarla, pueda manejar bien sus emociones. Tendremos que entrenar las habilidades sociales para que sea un niño que pueda expresar qué siente, cómo se siente, por qué se siente así. Y entonces que los demás le puedan comprender, le puedan echar una mano. Y de esta manera los demás no tengan un rechazo hacia él y pueda participar en los juegos, o pueda participar en el aula, o pedir ayuda cuando lo necesite. Aunque al final no resuelva la tarea con éxito, o con el éxito esperado, hay que reforzarle. Hay que reforzarle. Y nunca utilizar expresiones generalizadas como, por ejemplo, eres torpe, nunca lo haces bien, qué más da si vas a suspender otra vez. Porque todo esto al final del año lo que hace es que se frustre y entonces no se motive. Entonces hay que reforzarle muchísimo, aunque no consigamos los resultados esperados. Y nunca, nunca hacer juicios de valor contra su persona. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Y esperamos que este nuevo comienzo del Centro Médico Bielsa sea muy próspero. Muchísimas gracias, Rosalía.